Definitivamente es que no pierda, no baje la guardia, que sigamos cuidándonos y sobre todo el aliado estratégico para promover, prevenir la salud en el caso del COVID es la vacunación. A cambiar de tema están nuestros estudios, Josefa Vázquez, ella es decana del Colegio de Enfermeras del Perú. ¡Exitosa! Encantada de estar acá con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos varios temas, pero el primero que nos preocupa es el tema del COVID. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID si no nos estamos descuidando con respecto a una epidemia que todavía está ahí? Así es. Bueno, la población no puede olvidar realmente lo que hemos vivido en el COVID. Parece que la población se ha olvidado y actualmente no solamente tenemos todavía pacientes que están falleciendo, adultos mayores. Tenemos según el MINSA más o menos 80 casos semanales de pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, lo que yo quisiera decirle a la población definitivamente es que no pierda, no baje la guardia, que sigamos cuidándonos y sobre todo el aliado estratégico para promover, prevenir la salud en el caso del COVID es la vacunación. Tenemos vacunas, hoy en día tenemos la vivalente y yo quisiera exhortar a la población a que se vacunen. Tenemos mucha población que no ha recibido la dosis de la vacuna vivalente, hoy la tenemos para todos, ¿no? Entonces, creo que recomendarles un poco eso. Además, lo que dicen los especialistas es que no necesitas haber completado las dosis anteriores. No importa en qué estadio estés de tu vacunación previa, la vivalente te la puedes poner directamente. ¿Por qué? Porque esta es la que te protege contra las nuevas cepas, ¿no? Claro, o sea, la vivalente, como su nombre dice, protege contra el virus de Wuhan, que fue el virus inicial, y la variante del Omicron. Entonces, vacunándonos con la vivalente estamos protegidos. Pueden venir nuevas cepas, como la que más o menos ya está en nuestro país, pero ahorita la que existe en el mundo y la que existe en el Perú es la vacuna vivalente. Y tenemos que vacunarnos todos, no hay restricciones, hay enfermeras para vacunarnos, hay vacunas, así que acudir a vacunarse. Que es la tarea más importante y sobre la cual, es decir, porque lo que ya ha ocurrido, está ocurriendo en este momento en otros países, hay una alerta por el crecimiento de casos. O sea, es cierto que no tienen la severidad que tuvo el comienzo con el virus de la cepa de Wuhan, ¿no es cierto? Pero igual está provocando problemas de salud que afectan la vida de las personas, pero sobre todo que ponen en riesgo a las personas con comorbilidades o personas de la tercera edad, ¿no? Y por eso no hay que descuidarse, ¿no? Efectivamente, no podemos descuidarnos porque si no vamos a tener nuevamente, quizá no como en el año 20 o 21, pero ya estamos teniendo casos de personas que fallecen, casos nuevos también. Cada semana el ministerio está reportando 80 nuevos casos, entonces no podemos bajar la guardia, hay que vacunarnos y tenemos bajas estadísticas de vacunación de la vivalente. Entonces, las personas creen que porque ya se vacunaron y tienen cuatro dosis, dicen, no, ya estoy con la vivalente, les protege contra las dos cepas, que es lo que actualmente hay. Y las vacunas anteriores no te protegen de estas nuevas cepas, o sea que son precisamente las que están afectando en este momento a la población. Ahora, la pandemia puso en evidencia, yo creo que no hay otra expresión que la defina, la catástrofe de la salud pública en el Perú, es decir, la situación de la infraestructura, el colapso del primer nivel de atención que prácticamente estaba abandonado, la falta de equipamiento, problemas gravísimos de gestión de los recursos, aparte de todo este tema horrible de la corrupción, que acaba de haber 21 millones en compras no justificadas, que es un pedacito de lo que ha pasado. Pero uno de los problemas más graves que reveló la pandemia es la falta de personal. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si aprendimos la lección, tendríamos que haber dado pasos a corregirlo y uno tiene la impresión de que no los hemos dado. Bueno, es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que una vez que se ha desnudado nuestro sistema sanitario, hemos visto la precariedad, no se ha aprendido nada. Y yo tengo que levantar mi voz como decana nacional para decirle a la población en general que estamos muy indignados porque tenemos un grupo grande de enfermeras, más de 8 mil, que fueron contratadas para todos los establecimientos de salud, Almenara, Reba, Gliatti, Sabogal y todo el país entero. En el año anterior, hace un año, ante tanta lucha de las enfermeras, el Congreso de la República aprobó una ley que fue refrendada por el presidente de ese entonces, en donde se contrataba al personal de salud, no solamente enfermeras, que habían estado contratadas por el COVID de manera automática pasaban a otra modalidad. Ya no como Cascovi, sino como otra modalidad. El MinSA contrató, pero E-Salud, porque tenemos un sistema que no está integrado, que no hay rectoría. Claro, E-Salud depende del Ministerio del Trabajo. Hizo caso omiso. Hasta el día de hoy, lo más triste es que esas enfermeras que fueron contratadas por Cascovi, hoy están contratadas en E-Salud, no todas, la mitad más o menos, pero como terceros. ¿Qué significa? No tienen guardias. Claro, tienen que hacer unos recibos por horario. Exacto, y encima no tienen almuerzo. Están 12 horas trabajando. E-Salud les da su almuerzo, su alimentación. Tienen otra modalidad de contrato, ellas tienen que llevar su alimento. O sea, es un maltrato laboral. Hemos presentado documentos, estamos trabajando, pero hasta el día de hoy no se soluciona. No se soluciona nada. Y lamentablemente este mes de agosto, que es mes de la enfermera peruana, nosotros en el Perú celebramos el 30 de agosto, tenemos que alzar nuestra voz de protesta, porque tenemos que decirle a través de todos los medios de comunicación que esperamos que E-Salud respete la ley. Claro, porque la administración, además de los recursos de salud, tendría que haber prioridades. O sea, en el salud hay un tremendo aparato administrativo que, bueno, nadie discutiría si fuera eficiente, pero no lo es. No lo es, incluso se molestaron conmigo cuando yo dije que habían dado una bonificación para los trabajadores, pero los gerentes habían logrado, los ejecutivos de rango gerencial habían logrado que también les den una bonificación. Y le decía, bueno, está bien que le den la bonificación contra los resultados de su gestión. Pero si el resultado es que siguen las colas, siguen el desabastecimiento, siguen los problemas o le pagan, contratan trabajadoras, en el caso de las enfermeras, bajo esta condición disminuida, o sea, es que no están haciendo bien su trabajo. Claro, y creo que las evidencias lo demuestran, ¿no? Que es salud, hay demasiados malos manejos, estamos viendo todo lo que sale en la prensa, y nosotros estamos pidiendo algo muy puntual, que nuestras enfermeras sean contratadas con derechos. Y además es una ley, solo en el Perú se da que sale una ley, pero es salud. Dice, yo no hago caso, porque yo no la cumplo. Ahora, ¿cuántas enfermeras faltan en el Perú, trabajando en el MinSA y en el Salud? ¿De qué tamaño es el déficit? Bueno, una brecha de 17 mil enfermeras. O sea, nosotros no podemos brindar una buena calidad de atención, porque mira, países como Estados Unidos, como Canadá, tienen 140 enfermeras por 10 mil habitantes. En Perú, en el mejor de los casos, hay 20 por 10 mil. Y hay lugares como Puno, como Loreto, por ejemplo, que tienen 8 o 9 enfermeras por 10 mil habitantes. Y no lo digo yo, lo dice la OPS. Sí. Entonces, vivimos pues en un momento donde hay un déficit. No, pero por eso lo que dice Josefa es absolutamente legítimo. O sea, no hemos aprendido la lección de la pandemia. O sea, que estamos esperando que nos ocurra otra catástrofe como la que ya vivimos para... Uy, no corregimos esta brecha de personal. Además, esto ocurre en el caso de las enfermeras. Eso ocurre en los médicos, en los especialistas, en los tecnólogos, ¿no? O sea, 17 mil enfermeras y enfermeros deberían ser contratados para cumplir con las necesidades actuales. Exacto. Pero no se puede, ni siquiera pueden contratar a 7 mil que han quedado al margen, diríamos, de la ley. Porque son enfermeras que estuvieron en el COVID. Recordemos lo terrible que fue trabajar. La historia no la debemos olvidar, en donde realmente pues vimos cómo las enfermeras veían 20, 30, 40 pacientes que fallecían por día. Y eso automáticamente parece que salud lo ha olvidado, ¿no? Y con lo más fácil, la sigue contratando a la mitad de ellas, pero sin beneficios. Y eso no puede ser. Por lo menos en este mes de agosto debería reconocer el valor, el trabajo, el profesionalismo de la enfermera y dar pues una medida nacional y decir, vamos a contratarlos aunque sea por etapas, pero nada. Con el cuento de que no hay dinero, que Fonafe no tiene el dinero, que el Fonafe es el que les da. Pero tengo entendido que hasta el Congreso de la República los ha citado a los presidentes de salud, no sé si a la actual, pero a la anterior presidente. Y hasta el día de hoy no se solucionan. Pero una vez más la meritocracia. O sea, si tú hicieras un concurso público para elegir transparente, para elegir al mejor gestor de salud para que dirije salud, la historia sería otra. Así es, esa es la verdad. Porque lo primero que haría, evidentemente, sería una auditoría de cómo se están manejando los recursos y si hay eficiencia y ahí vas a descubrir lo de la cantidad de plata que se está perdiendo. ¡Exitosa! Y cómo no se está gastando en lo que sí lo merece. Muchas gracias, Josefa, por estar con nosotros y las vamos a acompañar como siempre en este reclamo absolutamente legítimo que están haciendo. Muchísimas gracias por saludar a las enfermeras por el 30 de agosto, que es el Día de la Enfermera, reconociendo su trabajo. Muchas gracias, Josefa, y feliz día. ¡Gracias!